Ven aquí a dañarte, pero sé que me voy No tengo miedo a matarme, ya tengo que ser mejor Ven aquí a dañarte, pero sé que me voy No tengo miedo a matarme, ya tengo que ser mejor Baby yo quiero quedarme, ya la lluvia me deja ver Baby yo sí quiero pitearme, ya me quiero dejarte a la hora Me quiero dejarte a la hora Me quiero dejarte a la hora Baby, yo no quiero dañarte, pero si quieres me voy No tengo miedo de matarme, ser tu ángel es lo mejor Baby, yo quiero quedarme, pero la lluvia me deja hueón Baby, yo si quiero pitearme, pero no quiero dejarte la boca Baby, yo no quiero dañarte, pero si quieres me voy No tengo miedo de matarme, ser tu ángel es lo mejor Baby, yo quiero quedarme, pero la lluvia me deja hueón Baby yo sí quiero fijarme en el amor quiero dejarte al hombre Quiero decir tu novia, quiero decir tu novia 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 No, 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 no No, no, no